Por una cabeza de un noble potrillo Que justo en la raya afloja el llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar Por una cabeza, metejón de un día De aquella coqueta y burlona mujer Que al jugar sonriendo, el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Impresionante Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? ¿Cuántos desengaños por una cabeza? Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir Pero si un mirar me llenía al pasar Su boca de fuego otra vez quiero besar Tanta de carreras Se acabó la timba Un final rellido Yo no vuelvo a ver Pero si algún rinco Llega a ser fija el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? A ver, vamos Por una cabeza Impresionante Todas las locuras Todas las locuras Su boca que besa Su boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Impresionante Vamos Por una cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces la vida ¿Para qué vivir? Lower下la ¿Qué importa? S Merci Salma la amargura Si ella ya landa Historio O Chau La muerte Cost Person Sol ¡Cifre